¿No te ha encantado? Y los que están en línea Miren, y eso que no está haciendo nada No puede unirse al grupo de cinti Lo que tiene que haga, o sea, que lo jale ¿O qué? O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron para decirme Profe, no puedo hacer esto Así que, número uno No, número uno Lo primero que deben de tener para no decirme Todo, absolutamente todo Deben estar con el hijo Si mi hijo está en línea Lo que van a aprender Cómo publicarse de forma así Porque va a necesitar a todos los bien Número dos Desde hoy ya tienen que discaminar ¿Qué es discaminar? Un dictamen más, un dictamen menos ¿Qué tienen que dictaminar? No los roles ¿Qué van a hacer? Porque Si me dicen que el equipo es de dos personas Pues yo no tengo ninguna bronca Si el equipo es de cuatro personas Yo no tengo ninguna bronca ¿Quién es el que va a tener la sobrecarga de trabajo? Porque van a decir Con dos somos felices Porque siempre hemos trabajado dos ¿Sí o no? Pero es que ahí es donde hay una gran diferencia ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Qué es lo que se llama? 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 Aparte Se llama metodología ságil Porque tienes que ocupar a todo tu personal A todo Aunque me digan Este fulano no sabe programar ¿Pero lo vas a ocupar? Porque por eso hay roles y responsabilidad Y van a tener que aprender a tener esa parte de incremento Y ahí es donde ya no suena tan sencillo que sean dos Aunque siempre me hayan dicho ¿Cuándo lo logramos? Es que hay una pequeña diferencia Con esas dos personas, claro, se va a lograr ¿Pero qué se va a sacrificar? ¿Cuántas materias van a sacrificar? Digo, más que nada porque están en sexo No es como que Hay algo que les preocupe Como, ah sí, salir de bate No, no están preocupados Un daño mal, ¿no? Ahora sí, ya por fin conocer los laboratorios ¿No? Decir, oh, cómo te extraño, máquina Laboratorio Ni siquiera saber dónde estoy Así que, ¿dudas ahí? ¿Seguro? El encuadre Tenemos estas tres competencias Que es exactamente Conceptos básicos de metodologías de software Que tiene que ver con todas las tradicionales Y después las ángeles ¿Sí? Así que, pues vamos a empezar, ¿no? Así que, por acá Ya se está grabando Ya se está grabando Mira, hay un Diego ¿Por qué? No Agregar miembro Agregar miembro Bien Primero, ¿qué es una metodología robusta? ¿Qué es todo esto? Las metodologías robustas Son las que ustedes Conocen ¿Qué cascada? Modelo en B Incremental Prototipo Pregúntale a Miguel ¿Por qué las aplicaron más? A ver Vamos, seamos amigos Les daban un proyecto Se reunían Dice que hacían algo Uno leía el documento de requerimientos El otro le decía Tenemos que hacer esto Y después se iban Luego, de repente Tocaba otra vez la materia de laboratorio Ah, sí es cierto Tenemos que hacer esto Y en plena materia de laboratorio Se ponían a hacerlo ¿Sí o no? ¿O cómo era? ¿Fuerte? ¿Todo el equipo? Sí, ahí mismo, ¿no? En vivo No 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 ¿Cómo eran sus reuniones con el equipo? Por eso, díganlo Porque esa es la verdad Con ganas ¿Cómo eran sus reuniones? ¿Amigables? ¿Amigables? ¿Suelas tan Mis universos? No es cierto Los odiaban Porque te dije a tal hora Y no te conectas Deja de estar jugando Bueno De repente Como que había una chispa de vida En el equipo Y como que decían Bueno, ya Ahora sí es el momento De hacer lo que Y lo hacían bien Ustedes, díganme Pero, ¿por qué? Es que aquí es donde deben De entender esa parte Las metodologías robustas No las hicieron De forma correcta Porque es Documentar Excesivamente Por eso les digo Hagan un buen análisis ¿Qué hacían? Se reunían Leían el documento Pero tenían A dos personas Que estaban leyendo el documento Y otras cuatro Que estaban viendo Cómo volaban las mariposas ¿Sí o no? Se reunían Para hacer los diseños En lo que fue El Figma Pero solo uno Decía ¿Qué hacer? Y los demás Observaban ¿Sí o no? Daban opiniones Pero solo uno Lo hacía Y de repente Decían No, pues ya Nos estamos atrasando Y se repartían ¿Sí o no? ¿Pero qué pasaba Cuando se repartían El trabajo? ¿Cuarte? ¿Por qué? Pero se supone Que sí Había un documento ¿No? El problema No es que no tuvieran La idea principal Ni siquiera Que no la leyeran Porque tenían Una idea Pero no tenían Regla No tenían Organización Esa es la verdad Porque va a ser Imposible Que converjan En las ideas ¿Por qué? Porque no son La misma persona Es imposible Pero con reglas Podemos ir Hacia el mismo Camino ¿Cuánto tiempo Les tomó Para Coordinarse Aquí hablan Por ustedes mismos Con su equipo Porque en este momento ¿Están coordinados? No O sea Después de cuatro años De estar juntos Dos guerras De Vietnam Y aún así No pueden seguir Coordinados Pues no sé Yo te pregunto A ti ¿Quién sí Está coordinado Con su equipo? ¿Qué significa Coordinado? Ni siquiera Es que sepas Qué hacer Porque ni siquiera Saben Qué van a hacer ¿O sí? Exacto Ya existen Roles Sin la necesidad De decir Este es tu rol Ya hay funciones Sin la necesidad De decir Esta es tu función ¿Lo entienden o no? ¿Por qué les costó Tanto trabajo Esta coordinación? Ay, mira Voy a experimentar ¿Qué tiempo, por favor? Elígeme ¿Pero? Sí, para que esté lejos De ti Vamos a ver Vamos a ver Si sirve esto De la cámara Ahí está Hermana, de pie Tú vas a tener que hacer Lo mismo que él haga Y dice ¿Qué ve? ¿Los demás Osted? ¿Qué pasa? Ahí vive Fuerte Ahí vive ¿Por qué? Pues No hay un carácter Exacto No, no se ve Y el otro trata De replicar Pero existe Una cierta gente Retraso ¿Por qué? En lo que yo observo Un trato Lo hace el otro Pero hay un retardo ¿Estamos de acuerdo? Completamente diferencial Es decir Levanta el pie izquierdo ¿Por qué se retrasó? Porque esperó Pero ya había una orden Bájalo Exacto Eso mismo Gracias Por el experimento Eso mismo Pasa con su equipo ¿Lo entienden o no? Exacto El problema Cuando estamos observando ¿Qué están haciendo? Es que nosotros Tratamos De coordinar Cuando No debemos hacer eso ¿Por qué no debemos de hacerlo? ¿Por qué? Porque por eso En las metodologías Tradicionales Ya están Establecidos Roles Funciones Proceso Nunca los llevan a cabo De forma correcta Porque no los respetaron Hicieron una Mezcolanza El analista El analista Empezó a programar Antes de tiempo Sin tener diseño ¿Y cuándo aprendieron Que no tenían Que hacer eso? Cuando vieron Que esas 24 horas De trabajo De nada sirvieron Porque le rebotaron Todo ¿Sí o no? Sí Ahorita voy a rebotar Todo ¿Por qué? Porque las Metodologías Tradicionales No pueden existir Tantos Cambios ¿Por qué no pueden Haber tantos Cambios? Porque tendrías Que hacer Otra Documentación ¿Quién Se preocupó De verdad Por hacer La especificación De requerimientos Pero vean A su alrededor ¿Quién dijo Yo? A nadie Le importó Realmente ¿Por qué? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué era? ¿Pero por qué No te preocupó Hacerlo? ¿Y en serio Era obvio? ¿Quién Honestos ¿Por qué No lo hicieron? Díganlo No tengan miedo Nadie Los está juzgando Ya ahorita Ya nadie Le importa Eso Así que Otra Una de las características Que tienen Las metodologías Tradicionales Se les llama Robusta Porque tiene Esa parte Redundante Por ejemplo El requerimiento Es registrar Un nuevo usuario ¿Cómo se llama El requerimiento? Registrar Un nuevo usuario ¿Qué va a hacer? Crear Una nueva cuenta O sea Trato de encontrar Otras 10 mil palabras Para no decir Va a registrar Un nuevo usuario ¿Y de qué se va a encargar? Pues de registrar Un nuevo usuario ¿Y cómo lo va a hacer? Ah pues Registrando Un nuevo usuario ¿Vieron? O sea Ustedes se preocuparon Más por encontrar Otras 10 mil palabras Para decir lo mismo Porque lo que estaban Haciendo Era llenar El documento ¿Sí o no? Más no se preocuparon Por validar La funcionalidad ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? ¿A qué te refieres? Me gusta Pero no solamente Es una garantía De la ejecución Del proceso O del flujo Cuando hablamos De una validación De un requerimiento Estamos hablando De validar Sus flujos ¿Cuántos flujos tiene? Registrar un nuevo usuario ¿Cuántos flujos tiene? Fuerte Si se dan cuenta Tienen la suficiente Expertise Para imaginarlo ¿Sí o no? ¿Hay más flujos? Aparte de eso Claro que sí Dependerá de los elementos De la solicitud Y del proceso Interno De la solicitud Que puedan existir Más O menos ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta Saben hacerlo Ya en este momento Si los comparo Con tercero Pues están casi igual Solo que ya al menos Ya se ven que es un flujo ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tiene? Bueno La metodología tradicional Que se sigue ocupando En La industria De desarrollo Erró ¿Qué empresas Creen que ocupe RUB? Porque ojo La metodología RUB Lleva una documentación Exhaustiva ¿Qué significa eso? No es especificar Hasta el cansancio Sino llevar un control Hasta el cansancio ¿Por qué? Fecha 31 de enero A las 6.39 Que solicitó El requerimiento Registro nuevo de usuario Acción Descripción Lujo Y si a las 6.50 Tengo una junta Y me dicen Cambio Hay 6.50 Hubo un cambio Autorizado por Fecha tal Esa es la expresión Que yo quería ¿Por qué creen que Sea Ese nivel Exhaustivo De los cambios? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no solamente ahí ¿Dónde más? ¿Cómo? ¿Por la tabla Se va Del personal? No es del personal Y la parte legal Dependerá Otra vez De La naturaleza Del negocio Tiene que ver Más que nada Con Los cambios Que necesita el cliente Es que no quiero Que el botón Este a la izquierda Dale dos píxeles Más a la derecha Quiero que sea De color azul O rojo ¿Estamos de acuerdo? Esos son cambios Y esos cambios Los va a solicitar El cliente En una metodología Tradicional Como Rojo Se tiene que documentar Cada cambio ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno Necesitas un control Efectivo Porque no sabes Por cuántas manos Ha pasado Número dos No sabes Cuántos cambios Se han solvitado Y número tres La parte Que a todos Se han solvitado La lana Exacto Es que aquí Deben de entender Una cosa No porque cambies El botón De color verde A color azul Vas a cobrar más Sino eso Va a haber un costo Porque se va A atrasar El proyecto Es el tiempo O sea Tú ya estableciste El proyecto Se entrega El 2 de febrero Y tienes Tantos cambios No vas a alcanzar El tiempo Para el 2 de febrero ¿Si lo entienden o no? Exacto Segundo ¿Qué les pasó A ustedes Por la definición De los alcances De su proyecto? ¿Lo alcanzaron? ¿Es un chío O es un ño? ¿Es un chío Porque por eso Se les pidió En la presentación Que Si pudieron Alcanzar ¿Si o no? ¿Y qué pasó? ¿Se alcanzó todo? ¿Todos son felicios? ¿Tienen un bono De productividad? ¿Pero hubo Quienes no? ¿Si o no? ¿Cuál es la diferencia Entre una metodología ágil Y una metodología robusta? Pues principalmente Las robustas Tienen un desarrollo Artesanal En su totalidad ¿Qué significa Artesanal? Exacto Y en realidad ¿Usaron ustedes Alguna librería? ¿Algún framework? ¿O algo? ¿O todo lo hicieron A manito? Un solo framework ¿Estamos de acuerdo? Entonces ROOP Y Microsoft Power Framework Son dos de las metodologías Adicionales Más utilizadas Se centran En llevar a cabo La documentación exhaustiva De todo el proyecto ¿Qué es la documentación exhaustiva? Problemática Factibilidad Viabilidad Alcanzar Stakeholder ¿Qué es un stakeholder? ¿Lo han escuchado? Stakeholder Stakeholder Los participantes Recordemos Que los participantes Puede ser El cliente El cliente del cliente El gerente ¿Sí? Características Quedan aquí Eso es una gráfica De Gann Estableciendo El nivel de iteración De elaboración Y de construcción Pero ¿Qué observan? ¿Cuántas iteraciones hubo? No es cierto No hubo cinco Menos Solo hubo una iteración ¿Ven por qué les digo que Si te das cuenta El modelado del negocio Se inició ¿Cuándo se terminó? Casi en la última etapa De transición No hubo una retroalimentación Al no existir una retroalimentación No hay incremento No hay incremento No hay cambios Estuvieron estableciendo Al mismo tiempo Que se estaban haciendo ¿No les suena parecido? Requerimiento Casi al mismo tiempo Que se hizo El modelado del negocio ¿Sí o no? Y otra vez No hubo ningún incremento ¿Por qué? Porque los cambios Estuvieron atendiendo En el mismo instante ¿Sí o no? Análisis y diseño Casi el inicio De elaboración Pero estaba A la par Con las otras ¿Sí o no? Implementación Vean Que las pruebas Iniciaron Al mismo tiempo Que se hizo El análisis Y el diseño Mientras que la implementación Se hizo Después De los T Deploy Si se dan cuenta Así es como ustedes Lo estuvieron desarrollando Tu proyecto ¿Sí o no? Cascada Pero No al 100% Porque un modelo O metodología Por cascada Te establece Que No puedes Terminar La etapa 1 Hasta que esté completa No vas a iniciar La 2 Mientras la 1 No esté completa Mucho menos La 3 Si la 1 No está completa Así que empezaron A hacer una Mecolanza De modelo en B Porque ustedes Avanzaban Retrocedían Validaban Cambiaban Y retrocedían ¿Sí o no? ¿Esa ejecución Es correcta O incorrecta? Es poco Eficiente ¿Por qué? Por el retroceso ¿Y qué es lo que está Ocurriendo? Pierdes Tiempo Por eso le estoy diciendo Las conocen Pero Las ejecutaron Mal Pero ¿Por qué Las ejecutaron Mal? Porque no había Una Y Coordinación Y Entre comillas Tenían Supervisión Comunicación Pierrub Es un proceso Formal Que promueve Un acercamiento Disciplinado Para asignar Tareas Y responsabilidades Dentro de la Organización Su objetivo Es asegurar La producción Del software De alta calidad ¿Qué habíamos Dicho Si buscamos Un software De muy Alta calidad Uno Es el tiempo Y dos El costo Entre mayor calidad Busquemos Más Es el costo ¿Por qué? Porque necesitamos Más Tiempo Así que Este tipo De metodología Está Fundamentada Principalmente Para proyectos Largos Pregunta del millón Si en este momento Les dijeran Que van a hacer Un desarrollo De diez años Ah Esa expresión Es lo primero Que estaba buscando Gracias Nada como Cuando tu alma Se va De tu cuerpo ¿Por qué? Sucede Eso Porque ojo Ya no existen Desarrollos De diez años Es demasiado Tiempo Pero si nos ponemos En 1980 Claro que sí Es poquito Los desarrollos Los desarrollos De hoy en día Tienen que salir En tres meses Seis meses Máximo Ocho meses Ustedes Dicen ¿Por qué? Si puedo viajar En el tiempo Y puedo hacerlo En una hora O en el mismo Momento En que tengo Que presentarlo ¿No? ¿Por qué Ese cambio Tan brusco? No ¿Por qué? Exacto Si ahorita Tú tienes Una idea Que es crear Una nueva red social Donde vas A tomar fotos Y va a salir Un filtro De perros Pero no existía ¿Y cuánto tiempo Le tomó A todas las demás Redes Tenerlo? No es cierto Ni siquiera Fue más tiempo Fue unos cuatro ¿Qué? Ni siquiera Mete el día ¿Sí o no? Y ahorita ¿Qué? Sería el nuevo juego De te disparo Y te disparo Y te disparo Salen otras Veinte copias En menos de cinco días ¿Sí o no? Si yo saqué Una aplicación Porque necesito Encontrar novio O novio Y se llama Tinder ¿No hace lo mismo Las otras Ochoas De aplicación? Hoy en día Lo que mueve Que el desarrollo Sea más Fágil Es exactamente El mercado Entonces ya Ya no puedo Tener desarrollo De cinco años Diez años Veinte años Pero por ejemplo ¿Cuánto Tiempo Fue el desarrollo De World of Warcraft? Exacto Tiene alrededor De treinta y dos Años De desarrollo Pero no es Porque se sentaron Y dijeron Vamos a hacer Treinta y dos Años De juego Exacto O sea ¿Qué pasó Con tu vida? ¿No? Estás igual Que los debates Que no se quieren Ir de aquí Quieren estar aquí Por siempre ¿Cuánto tiempo Les tomó Hacer Fable? Fable Exacto Está muerto Sí Ya no lo recuerdan Porque pertenecía A un estudio De corazón De león ¿Qué le pasó Ayer? No quiero joder El juego ¿Qué le pasó Al desarrollo? Tuvieron que hacer La modificación Para que fuera Un Dame dinero Y te doy armas ¿Ya no? ¿No? También es lo mismo Que Jairo Dame dinero Y te doy cosas Te doy tus orejas De gato No sé para qué Pero toma tus orejas De gato Empiecen a observar No solo a jugar ¿Cómo ha sido La modificación Del desarrollo Y van a entender Que exactamente Aunque tengamos La metodología Se rompe El paradigma La siguiente clase Seguimos Les dejaré tarea ¿Les dejaré tarea? ¿Eh? Pues sí Es el primer día No solo a jugar De gato Tarea Y de gato No solo a jugar